Para algunos, él es el rugido del trueno, la gran tormenta o Valjir. Para otros, es la ruina, el oso de mil batallas o quien se yergue. Pero la mayoría de las tribus que aún se rigen por las viejas costumbres, él es Bolivar. La destrucción, la fuerza y la tormenta hechas realidad, el Bolivar representa el poder y la furia irrefrenables de Freljord. El Bolivar y su familia de semidioses formaron la tierra llamada Boryhard mucho antes de la llegada de las razas mortales. Las sagas relatan cómo creó cinco fiordos con un solo zarpazo de sus garras y cómo su batalla épica contra la salvaje serpiente de Magma Rond provocó la formación de numerosos valles y desfiladeros. Cuando el Bolivar por fin aniquiló a la bestia, su sangre se convirtió en el primer río de Freljord, mientras que su inmenso cadáver le dio forma a las montañas serpentinas. Durante aquella época de las primeras tribus, la magia fluía desbocada. El Bolivar era venerado y adorado por todos, puesto que necesitaban de su fuerza indómita para sobrevivir. Se liberaron grandes guerras y el Bolivar estuvo presente en los campos de batalla junto con sus seguidores, portando una armadura de inscripción de runas hecha por su hermano Arn, el semidios de la forja. En ese entonces, el vínculo entre los hermanos era fuerte. Solían pelear hombro con hombro. No obstante, Arn nunca sintió el mismo deseo por la batalla. El Bolivar se deleitaba con sus victorias obtenidas con mucho esfuerzo. La cantidad de ofrendas de sangre que se hicieron en su nombre fue algo nunca antes visto. Su poder aumentó. Con el tiempo, cada uno se concentró en sus propias búsquedas. Sin embargo, nunca hubo una decisión tajante entre ellos. Al menos hasta que las nuevas ideas comenzaron a usurpar el lugar de las antiguas creencias. Tres hermanas llegaron al poder con la intención de controlar e imponer orden en el Freljord. Por su parte, los semidioses no llegaron a un acuerdo sobre cómo proceder. Algunos, como Nibia, sugerían que lo mejor sería colaborar con las hermanas, mientras que Bolivar y el Jabalí de Hierro querían destruirlas. Otros más se hubieran conformado con ignorarlas por completo, puesto que esas frágiles criaturas morirían con el tiempo, como todos aquellos que las precedieron. Por su parte, el Bolivar recurrió a sus seguidores más bestiales y salvajes conocidos como los Ursinos. Con ellos, vencería a las tres hermanas. Durante los preparativos, acudió a Orn para que armara a sus guerreros para la batalla. Pero Orn se negó. Él no aprobaba los modos salvajes de los Ursinos. Su negativa desencadenó una pelea explosiva entre los dos semidioses. Como consecuencia, el Bolivar maldijo el nombre de su hermano y se deshizo de su armadura con inscripciones de runas. A partir de ese momento, pelearía solo con sus garras y dientes, con su poderío y con el trueno. En vez de sentirse menguado por la situación, el Bolivar se dio cuenta de que ahora su máximo poder carecía de ataduras. Con una furia renovada, confrontó a una de las hermanas mortales que buscaba robar el poder de los semidioses para sí. Frente a un ejército completo, la derribó y cegó, pero no pudo detener aquello que ella ya había movilizado. Con el pasar de los siglos y a pesar de la resistencia del Bolivar, las tribus comenzaron a venerar y adorar a las tres hermanas. La gran mayoría de las prácticas antiguas quedó en el olvido. Vio a tribus enteras acobardarse detrás de muros de piedra en vez de enfrentar la crudeza de la naturaleza. Vio cómo labraban campos enteros, así como granjeros que pastoreaban el ganado en vez de dedicarse a la caza. Rugió con furia al ver cómo se apresaban los ríos en vez de que corrieran libres. Esto no era su Freljord. El cambio ocurrió de manera paulatina, casi glaciar, pero el Bolivar por fin se percató de que el salvaje espíritu de la tierra había sido cercenado de las tribus, convirtiéndolas en grupos frágiles, sumisos y débiles. Estos seres enclenques no tenían ningún respeto por las antiguas costumbres ni por los diosas ancestrales. El enojo y la determinación retumbaron en su interior. Juró destruir toda evidencia de la civilización y regresar al Freljord a su estado antiguo. El de una verdadera tierra salvaje. Las personas se convertirían en seres poderosos de nuevo. Volvería a ser respetado y temido por todos. Mientras el llamado del Bolivar reverbera a través de las montañas y las planicias del norte, cada vez más freljordianos responden. Lentamente, las viejas costumbres comienzan a recordarse y a ser reincorporadas. Su fuerza crece con cada nuevo seguidor. La venganza de la sangre espera y el Bolivar se avecina hacia ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!